En la Cámara de Diputados de inmediato hubo reacciones por la salida del PRD del Pacto por México. Los priistas dijeron que se trata de un chantaje y que estaban seguros que pronto regresarán a la Mesa del Pacto por México. Confío en que estas declaraciones puedan, pasado mañana o cuando sea necesario, llevarnos a conclusiones de regresar a la Mesa del Pacto, en donde tenemos que construir juntos un México mejor. Silvano Orioles, coordinador de los PRDistas, dijo que no se han ido, que están pidiendo que se corrijan los artículos que ponen en riesgo la democracia. No es amenaza, simplemente que los acuerdos son de partes y cuando esas partes no están de acuerdo, pues esas partes se retiran, pero no es ningún chantaje ni amenaza. Por su parte, el coordinador del PAN, Luis Alberto Villarreal, afirmó que su fracción parlamentaria está lista para construir mayorías y aprobar la reforma político-electoral, aun si el PRD se levante de la Mesa de Negociación. Informo para Nuestra Vista Noticias, Héctor Juárez.